¡Hola chicos! Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos haciendo hombrito y pues sí, ahora sí estamos aquí con el grandísimo Cristian ahora sí estamos aquí, hoy sí estamos aquí los dos haciendo un poquito de hombro, así es que perdona, vámonos chicos, estamos haciendo un pequeño superset con la barra esta y con mancuernas, así es de que déjenos el señor, vámonos ¡Ahí que le chico! Este otro ejercicio que vamos a hacer es con mancuernas, así es de que vamos pues a darle con mancuernas ¡Hombre! Y ya está, vamos vamos ¡Hombre! 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 ¡Cantando! ¡Hombre! ¡Hombre! d- ya sabéis, la otra es 10 o 20 soles una década de 10 soles 3 con 1 pernas, esto necesita para los compros, listo y chicos, seguimos haciendo un poquito de hombro, un poquito de shoulders, como quieran llamarlo ustedes aquí estamos en la parte de afuera del gimnasio, aquí del World Gym, estamos haciendo esta máquina aquí para la parte detrás del hombro y aquí voy a usar Cristian, estamos trabajando con sus hombros si, ahí estamos, y ahí estamos sale chicos, esto todavía no se acaba, seguimos bien chicos, ya acabamos la retina de hombriz ahorita nada más lo que estamos haciendo es un poco de trapecio y ahorita les voy a enseñar una cuerna y vamos a ver si las aguantamos estas, las de 150 a ver si las aguantamos, estos son estas la gente se cuelta la retina, por favor la FiL, a su parte de la motocicleta esta una Cami, está haciendo trapecio con las de 80 libras aportando, aquí está enfriando esta otra vez aquí estáis no sufriendo la fe, entre 60 pero después, aqui estáis no sufriendo la intención aquí estáis no sufriendo la fe, aquí estáis no sufriendo la fe a ver si agarra el troya, pero si no hagas un tiempo a ver si aguantamos lo de 150 libras muy bien chicos eso fue toda la rutina de hombro y trapezo desde aquí de la meca del guardi building se les pide a su amigo si por favor se suscriban a mi canal de mi carrera y estamos muy fuertes y saludables estoy muy bien